Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Pop Machine y normalmente estaría con Nick Melo y con Serge, pero bueno, muy pronto volveremos a estar juntos, mientras tanto les traigo al señor Trueno de su álbum Atrevido, junto al señor Woz con Sangría. Bueno, antes de empezar y darle play a esto, quiero darle un poquito de contexto a lo que está pasando acá. El señor Trueno sacó un álbum que le da crédito, o sea, es un álbum en conjunto no solo del señor Trueno, sino a dos productores llamados Tayu y Tatul. T-A-I-U y Tatul como T-A-T-O-O-O-L. Dos productores que aparecen como como artistas, como main artist en todo el catálogo de Spotify. Y pues esto da cuenta de una industria muy colaborativa porque también en el main single que tuvieron, que tuvo este álbum de Atrevido junto a Nicky, Nicole y Bizarrap. Están, o sea, todo el mundo tiene créditos, tienen créditos los dos productores principales del álbum que son Tayu y Tatul, tienen crédito Bizarrap, que es productor particularmente de ese single que pues salió pues como a la vista internacional con sus Bizarrap Music Sessions. Y pues tenemos a los dos artistas, a Nicky, Nicole y a Trueno en el caso de esa canción. Ahora, en este, en el caso de UOS y de Trueno con Sangría en Atrevido, si ustedes pueden ver acá en YouTube, solo están ellos dos, pero si ustedes se van a Spotify, vemos que además de UOS y del señor pues Trueno, que es el artista principal, tenemos a Tayu y a Tatul, los dos productores principales que están a lo largo de todo, todo, todo el álbum. Y además tenemos a Evlai, que si nos vamos a los créditos, es también seguramente uno de los productores de esta canción. Entonces, esto da cuenta de una industria muy colaborativa en Argentina y esto es muy interesante y quiero escucharlo a ver cómo se da esto. Las guitarras eléctricas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, 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 acá empiezan a pasar cosas muy interesantes, ¿por qué? Tenemos la guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica que ya hemos visto en varias canciones de trueno, me parece que esta canción tiene un poco un espíritu similar a Canguro, eso por ese lado, o sea, como que desde la producción está ese espíritu rockero que le ha metido voz a su catálogo, y por otro lado tenemos una cosa que no solo es un visualizer o un cover audio de YouTube, sino que además tenemos los lyrics, y los lyrics no al estilo de un lyric video, los lyrics al estilo tradicional de una lírica que va saliendo, entonces es una especie de intermedio entre un lyric video y un visualizer, y para mí tiene mucho sentido porque en esta música, particularmente en lo que es la música que viene del freestyle, que viene como de toda esta escena argentina, la letra es muy importante, particularmente cuando hemos hecho las reacciones de voz, nos ha invitado la audiencia a prestar especial atención en la letra, y esta es una manera muy efectiva de conducir la atención a la letra, entonces en ese sentido me parece que es una decisión acertada por parte del equipo de trueno de presentar las canciones en ese formato. ¡Bush! 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 Bueno, una especie... Esto es muy interesante porque de alguna manera Woz está trayendo de nuevo un sonido de pronto que conocimos con Race Against The Machine, con Beastie Boys, con un estilo que trae mucho ese rock a una manera de entregar los lyrics, que es muy del rap, porque esto ni siquiera tiene un estilo trap, o sea, esto es muy, muy de ese como protonu metal que existía antes de que se volviera más melódico, como al estilo de Linkin Park y este tipo de cosas, sino más por lo que digo como del estilo de los Beastie Boys, de Race Against The Machine, de esto que es como una letra así, como súper entregada de una manera agresiva, con unos riffs de guitarra eléctrica muy, muy poderosos, pero con esa dinámica del loop que tiene el rap, esto me parece muy interesante a nivel, pues como estructural y a nivel de propuesta, de traer de nuevo a la modernidad este tipo de sonidos. Barrio, yo soy mi jefe, mi horario, siempre ando con mi neri y con mi guardia, vos tenés calle, yo tengo escenario, llegamos con los guachos, ropa sucio, olor es cabio. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos, porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta nunca duda en dispararte, hay autores de la calle que llegan a todas partes, convertimos la esquina en una galería de arte. Bueno, bueno, esto también, bueno, ahora hablemos un poco de la letra. La letra es un poco muy, muy, o sea, que viene desde el rap en el sentido de que de pronto el pop tiene una estructura en la que las canciones tratan de una sola idea muy concreta que se trata a través de toda la letra y el rap agarra mucho más de tengo muchas ideas en la cabeza y las voy plasmando en lírica y las voy hilando unas con otras. Ahorita pues como que hablaban de un poquito de celebrar la vida, de tengo la sangría y esto. Ahorita ya hacen una crítica, después hacen una crítica social como un poco de las personas que son un poco hipócritas. Ahorita también hablan de como de convertir la calle en una, la esquina en una galería de arte. Entonces es como un popurrí de ideas que se centran en la identidad de esta escena artística, pero que no necesariamente la canción trata de cómo ellos hacen arte con la calle, ni de cómo critican la hipocresía en la sociedad, ni de cómo, pues como hablan como de su crew y de todo esto, sino que trata de todo al mismo tiempo. Eso es muy, muy del rap, me parece a mí. Poco freestyle. Y mejor avisa en la Inglaterra que vamos con micrófono por la Segunda Guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si llego por el centro, patituta, mete el gol. Te gusto o no te guste, somos nuevos rock and roll, niños. Bueno, esto me parece muy, muy, muy interesante. Con Serge y con el equipo de los Animal hemos hablado varias veces de cómo esta nueva escena del trap argentino que viene del freestyle ha cumplido un poco la función social que tuvo el rock argentino en su momento. Obviamente son dos escenas muy, muy, muy diferentes, pero hay ciertas cosas en común y sobre todo cuando tenemos un exponente particularmente voz porque la verdad no estoy tan familiarizado con la propuesta artística de Trueno en esa profundidad cuando vienen a traer un mensaje que tal vez agite un poco el escenario político, que haga crítica social y que adopte esa, como que aproveche esa visibilidad y esa escucha que tienen de la generación joven para transmitir un mensaje político y social, pues eso es adoptar como la posición sociopolítica que tenían otros géneros en el pasado. Y te guste o no te guste, si son el nuevo rock and roll, yo creo que es una frase que es muy poderosa si uno tiene en cuenta el contexto de dónde y cómo está sucediendo este asunto en la escena argentina. Ahora, esta sección ahorita la cantó Trueno, si no estoy mal, ahora la está cantando Voz, eso también le da dinámica a la estructura. Me parece que ha sido una canción muy dinámica en cuanto a flows, no se han quedado, que tal vez eso es algo de lo que padece un poquito el trap latinoamericano, que es como muy, todo el flow, el mismo flow todo el tiempo. Acá cada uno de los artistas le ha metido diferentes flows a la misma canción y eso hace que sea una canción muy dinámica y en ese sentido también me parece que hay que hacerle un shout out a Trueno y a Voz, porque sí destacan en ese sentido de un panorama de hip hop latinoamericano que ha sido bastante como monótono en su sonoridad a lo largo de las décadas. Obviamente esto es algo que no solo tienen ellos, que tal vez la escena argentina sí ha traído una voz fresca para el hip hop latinoamericano y pues esta es una demostración de eso. Bueno, aprovecho acá un poquito esta salida para invitarlos a que vayan a nuestra playlist de Urbano Alternativo aquí en Animal en Spotify. Entonces todos los que usen Spotify y les guste este tipo de música, vayan y escúchenos en esta playlist que tenemos para ustedes. Pueden descubrir canciones muy interesantes de todas estas nuevas, de estos nuevos sonidos latinoamericanos que se están poniendo sobre la mesa y si quieren la experiencia completa de Animal, vayan y nos siguen en arroba animalrecords en Instagram. Y bueno, terminemos de oír esto. Bueno, la verdad no era mucho más. El señor Trueno se vino con toda con este álbum de Atrevido. Y bueno, con respecto al video no tengo mucho más que decir. Me parece que es una decisión correcta este tipo de visual. Hay que ser para este tipo de música porque conduce la atención de la audiencia hacia la letra. Me parece que el asunto de las nubes, como que él es el trueno entre las nubes, también es una cuestión, una decisión interesante a nivel visual. Me parece que también está trayendo una estética diferente a lo que es como la estética que ha tenido como toda la escena trapper de Argentina. Y eso también lo desmarca de un contexto que tal vez no sea, pues de un contexto que se ha ido por otro lado, Trueno adoptando su propia identidad dentro de ese contexto. Y eso en cuanto al video, en cuanto a la canción, me parece muy interesante las decisiones de producción que tiene. Me parece que es dinámica en su manera de proponer cómo se turnan las secciones de la canción. Y bueno, la verdad, eso es lo que yo opino. Pero la verdad, lo que opino yo no es tan importante como lo que opinan todos ustedes. Entonces yo los invito a que ya sea que les haya gustado este video y le den un like o no les haya gustado y le den un dislike por acá. Siempre, si les gusta o no les gusta, nos dejen su comentario acá abajo porque me encanta a mí particularmente aprender de todos ustedes y poder poner un granito de arena dentro de lo poco que yo sé. Si ustedes pueden aprender algo de mí, yo soy el más feliz de que eso ocurra. Y bueno, invitarlos a que si les gusta este contenido, se suscriban a este canal porque todos los días estamos trayendo contenido acá analizando, conversando sobre música, siempre con respeto junto a todos ustedes. Y bueno, recuerden que yo soy Pop Machine, normalmente estaría con Serge y con Nick Melo. Y bueno, los esperamos en la próxima reacción, en el próximo capítulo de aquí de Animal Life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!